¿Qué es la crisis que estamos viviendo? La crisis, como todos sabemos, mundial, que atiende a factores externos, como el precio del petróleo. Y en este contexto, desde nuestro país, nuestra hacienda tiene que actuar de manera responsable. Y podemos ver que dentro de esa responsabilidad ha habido un recorte grande, y nos tocó en nuestra ciudad precisamente en el fondo de la capitalidad. Y nosotros, en el Partido del Partido Verde, quiero que sepa que vamos a ser, y a cumplir con nuestro trabajo, como diputados de esa facultad que tenemos, de luchar para que se haga una asignación. O sea, de nuevo, lo que se pueda, lo que vemos es que estamos en una gran severa crisis. A ver si podemos lograr algo de recursos para este fondo, y si puedan cumplir con los proyectos que lo han hecho en los años anteriores. Y bueno, es cierto que no se ha asignado nada al público de la capitalidad, pero también es cierto que hay que decirlo, que sí se ha asignado un mayor presupuesto en el tema de educación. En el tema de educación, como usted sabe, hubo un aumento, hubo un aumento que ha sido prioritario para el gobierno federal, para tener una coherencia por la implementación de la reforma educativa. Me parece muy aceptada la pregunta que hace el diputado Santiago, para conocer el tema de escuelas al 100, qué tanto se ha hecho en esta ciudad. Y más que de producto, van a hacer comentarios. Respecto al tema del transporte, coincidimos completamente con usted que este proyecto de interés urbano, por supuesto que va a beneficiar, no nada más en la Ciudad de México. Pero sí es muy importante que en esta asignación de recursos que vayamos a pedir, se considere esa parte, porque las personas que lleguen a observatorio, no tienen que llegar a su destino final o a otra parte, y si no, el costo va a ser para los habitantes de esta ciudad. Y es un tema súper importante, la movilidad. También decirle que estaremos muy pendientes de buscar alternativas para alcanzar un financiamiento de ingresos adicionales en los grupos en que valida la asignación. De igual manera, agradecerle que también reconocemos todos los avances que se han hecho en este gobierno capitalino. Y retendamos nuestro compromiso con las autoridades locales para que el presupuesto de la Federación otorgue a nuestra ciudad los recursos suficientes que deben de tener una ciudad como es esta, Capica, de sus padres, que es la ciudad de todos, como usted ya lo dijo. Enhorabuena y enhorabuena con el respaldo de las autoridades de las ciudades y de los compañeros. Gracias. 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 Gracias.